Enriqueta Moreira, para servirle, para hacer las humitas, este choclo es especial para las humitas, para las tortillas de choclo y primeramente es un proceso, primero usted tiene un choclo, lo tiene que pasar aquí al molino, ¿cierto? No, lo desgrana, lo corta y de ahí lo pasa aquí, lo muele, cuando ya está listo pasa el choclo al molino aquí y de ahí lo muele y queda ya amasa, amasa como una masa, no es esta, pero como una más o menos así, una masa, listo para las humitas, riquísima y aquí vende también las hojas, ¿no? Claro, o sea, las hojas, si usted quiere la hoja sola, vale 50 centavos el paquete de 30 hojas, pero ya usted comprando el choclo molido va incluida la hoja en el choclo, ya no le cuesta la hoja, ya va ahí, por ejemplo, en 3 libras se da un paquete de hojas. Ah, qué bien, entonces ya usted ya tiene todo para hacer unas humitas riquísimas y en esto, en la época de Semana Santa se vende muchísimo, ¿verdad? Ahí nosotros cogemos, por ejemplo, 10, 12 almohes de choclo, o sea, sacos de choclo, esto está lleno solo de choclo, ¿no? Sí, esto es un plato tradicional de aquí de la costa y de la sierra, ¿no? En todas partes lo utilizan, lo sirven, ¿no? Como desayuno, como para la cena, en la época de la Semana Santa, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que vienen a comprar para mandar a los Estados Unidos, dicen, o a Italia, España, yo no sé dónde, por ahí, pero será que son ecuatorianos los que les piden, pero se los han de servir con los compañeros de allá. Un plato internacional, un plato que muchos, nuestros abuelitos, nuestros sacos, siempre nos brindaban con, ¿se los sirve con qué? Con una taza de café, con una guaromática, con una guaromática, exactamente. O lo acompañan a veces con algún plato fuerte, ¿no? Claro, sí, sí, son muy ricas. Incluso también como bocaditos para fiestas. Lo hacen pequeñitos para servirlos en una fiesta, ¿verdad? Sí, es una fiesta, sí. Ah, qué bien. Entonces, este plato realmente sirve para muchas cosas, es tradicional, es de nuestra tierra, el Ecuador, y es de la costa, porque este choclo es costeño, este choclo no es de la sierra. Este choclo se produce en la costa ecuatoriana. ¿De dónde le traen este choclo? Milagro, más tan de milagro, sí. De la provincia de Guaya, de Milagro. Exactamente, sí. Hay personas que, por ejemplo, les gusta la humita con el choclo serrano, pero la hoja del choclo serrano no le vale, se le parte. En cambio, el choclo serrano sale demasiado aguado, tiene que estar totalmente duro para que salga seco. Ahora, las personas que vienen a comprar el choclo serrano vienen a ser moleros. Yo cobro 25 centavos por libra. Una comparación que hagan moler 10 libras de choclo serrano, a mí me compran siquiera 5 de este choclo para entreverarlo y cosa que le da un colorcito. El color. El color. Esa es la diferencia. El color. Usted puede comer un humita de la costa y uno de la sierra y saber cuál es la diferencia de los dos. Claro. El choclo de la costa es amarillo y el de la sierra es blanco, entonces no se aprovecha el color, tendría que ponerle achiote, no tiene la misma naturalidad del grano, del vegetal, ¿verdad? Cuando usted va, cuando un cliente viene a comprar o va a hacer la humita, el choclo lo va a procesar en el molino que está allá, ¿en qué tiempo? En el mismo instante que él viene a comprar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy delicado, no se puede tener molido antes porque si usted no viene a comprar en el momento preciso que lo acabo de moler, se me daña. ¿Se le agria? Se agria, se abomba, se pone de hondo. ¿Se pone más? ¿No tiene un buen sabor? No, 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 no. En cambio usted, por ejemplo, lo lleva, si no lo prepara enseguida, lo pone en el congelador, le puede tener 15 días, 20 días, hasta un mes y no se le daña. Pero en refrigeración, a la media hora ya está bombado, ahí no le dura. Tiene que ponerlo a congelar. En el congelador. O sea, una vez que ya molió el choclo, tiene que llevarlo al congelador para que le dure algún tiempo, un mes. Lo puede preparar después las humitas, pero si usted lo va a cocinar, o sea, tiene que molerlo. En el momento lo va a preparar, o sea, que ya lo lleva de aquí, lo prepara enseguida. Perfecto, exacto. Y si no, tiene que guardarlo enseguida en el congelador, porque si no, no le va a durar más de unas dos horas que se daña. Enriqueta Moreira. ¿Tu papá? Para servirle.